Esta es la historia real de Abominación sin nombre en primera persona. Me llamo Emanuel, soy de la provincia de Formosa. Tengo 70 años, pero lo que ahora quiero contar viene sucediendo desde mi adolescencia. Mi padre era un adepto a la caza y pesca. Desde temprana edad me acuerdo que siempre íbamos a una caza que tenía mi abuelo, cerca de una región con mucha fauna. A los 10 años ya sabía cazar animalitos como zorros o bizcachas. No me siento orgulloso de eso hoy. Cuando cumplí los 15, mi padre comenzó a llevarme con él y con mi abuelo a cazar jabalíes. Me acuerdo que tenían perros de caza y todo eso. Cierta vez, cuando yo tenía 17, pedí permiso para llevar a mi mejor amigo. Mi padre y mi abuelo fueron por un lado y nosotros por otro, escopeta en mano, nos metimos en una zona de pastizal elevado. Recuerdo que aquel día hacía frío, pero ya me empezaba a dar cuenta que algo raro pasaba. Cuando la temperatura comenzaba a descender más a medida que nos íbamos adentrando. Terminamos llegando a una parte donde toda aquella maleza parecía haber salido quemada. El suelo estaba pelado, pero no solo eso. En el centro había una roca sobre un montículo, como una lápida, y dos recipientes con cenizas a cada lado. Yo estaba asustadísimo, pero mi amigo parecía intrigado. Pateando esa piedra dijo, ¿Quién será el finado este? Yo le grité, ¡No toques! Movamos el traste y rajemos de acá. Pero mi amigo siguió insistiendo. Decía que podía haber oro enterrado o no sé qué cosa. Se puso de rodillas y comenzó a sacar tierra con las manos. Así fue que descubrimos un pozo, pero no había tesoro alguno. Eran incontables cantidad de huesos humanos amarillentos. No solo estaba aterrado, también sorprendido. Eso no era una fosa común. Los huesos estaban todos atados con un hilo de color rojo. Parecía una gran telaraña rojiza, con los huesos atados unos con otros. Nos paramos para salir rápido, pero ahí fue que escuchamos sonidos del pastizal. Una cosa negra, como si fuese la sombra de un perro, comenzó a rodear aquel círculo. La velocidad que tenía era abominable. Mi amigo tomó la escopeta y comenzó a temblar. Yo toqué su hombro y le dije que nos fuéramos. Pero mi amigo estaba conmocionado. Sin darse cuenta, su pie fue a parar al pozo y partió un montón de huesos. Me acuerdo aquella sincronía, el crujido de los huesos, y cómo esa sombra dejó de moverse al instante. Se plantó a mirarnos. Yo agarré del brazo a mi compañero y corrí casi arrastrándolo. Dimos aviso a mi padre y abuelo. Ellos nos mandaron a la casa y fueron con más personas, pero jamás pudieron encontrar nada. La experiencia que tuvimos corrió de boca en boca y durante algún tiempo, muchos cazadores estuvieron tratando de encontrar la zona embrujada, como le llamaron. Pero nadie jamás pudo volver a encontrar ese lugar. Ese fue mi último día como cazador. Pero me pasé al otro lado. Comencé a ser una presa. Algunos meses después de aquel aterrador encuentro, yo estaba en la casa de mi amigo. Iba a pasar allí la noche escuchando música y compartiendo juegos de mesa. Estábamos solos. Los padres de él habían ido a ver una obra teatral junto a su hermanita. Nos hallábamos jugando batalla naval y escuchando un disco de Palito Ortega hasta que de reojo pude ver una sombra en el patio de la casa de mi amigo. Le dije lo que vi. Nos paramos y salimos. Y ese fue el primer error. El segundo fue dejar la puerta abierta. El patio estaba apenas iluminado. Vimos de nuevo la sombra. Con forma de perro nos quedamos paralizados. Aquella cosa entró a la casa. Todo esto que voy a contar lo escuchamos en pocos segundos. La mesa cayendo. La voz del disco sonando al revés. Y luego, como el vinilo, salía disparado. Entramos. La mesa estaba boca abajo. El juego esparcido por el suelo. Y el disco había salido volando, impactando contra una pared. Haciéndose pedazos. Cuando llegaron los padres de mi amigo, yo llamé al mío para que me viniera a buscar. Los días siguientes no fueron menos espantosos. Mi amigo me llamaba llorando. Decía que cada noche veía esa sombra y nadie le creía. Mi padre tampoco quiso creerme. Me acuerdo que inclusive hizo suposiciones sobre mi persona y la relación con mi amigo. Dejé de mentir usted. No sé qué hacían en el monte y qué historietas inventaron. Emanuel, te advierto que si me llegaste a salir desviado, te mando al ejército para que te ubiquen los tantos. Vos sabés que tengo amigos. Mi padre cambió un poco su postura la semana siguiente, pero no por una reflexión. Fue por un suceso que hasta el día de hoy me sigue marcando. Llamaron temprano una mañana. Mi madre atendió. Supe que la llamada era para mí, por su mirada. Pero ella cortó despidiéndose con la voz quebrada. Fue a su cuarto y escuché que hablaba en voz baja con mi padre. Casi una hora después, me invitaron a entrar. Mi madre lloraba. Mi padre tenía el rostro serio. Hijo, buscamos la mejor manera de hacerte saber esta tragedia. Tu amigo le dio un balazo a su hermanita de 10 años. Ella está gravísima. Él fue derivado a una clínica para locos. No creo que puedas volver a saber de él. Durante 10 años, estuve sin saber exactamente qué había sucedido. Los padres de mi amigo se llamaron a silencio. Su hermanita sobrevivió, pero con daño cerebral permanente. Después se mudaron a Buenos Aires. Durante aquellos 10 años, no sé cómo yo mismo no me volví loco. Veía algo que nadie más podía. A veces la sombra tenía forma de perro, a veces de persona. Siempre que la veía, ocurrían desgracias. Una vez, estando en la facultad, la vi. Y a las pocas horas, sentí un dolor abdominal terrible. Fui al hospital con el apéndice a punto de explotar. En otra ocasión, me acuerdo que la vi por la calle antes de ir a un bar. Esa misma noche, entró la policía. Buscaban a una sola persona, que yo ni conocía. Pero metieron a todos en la bolsa. Durante tres días, fui retenido y torturado. Mi padre tenía contactos o quién sabe qué hubiese pasado. Mi padre falleció de cáncer y mi madre no soportó aquella pérdida. Poco a poco, fue también perdiendo el rumbo. El año donde yo presentaba mi tesis, a ella le detectaron demencias en ir temprana. Me acuerdo, cuando solo faltaban semanas para recibirme. Yo estaba volviendo al departamento y entonces, volví a ver a ese perro negro cruzando la calle. Cuando llegué al departamento, vi un montón de personas en la calle. Bomberos y coches de policía. Miré hacia atrás. Mi madre estaba sentada en la barrandilla del balcón. Justo cuando un bombero ingresó para rescatarla, ella saltó. No sé cómo hice para recibirme ese año, pero tenía un objetivo en mente. Me recibí de licenciado en psicología. Pedí un favor a uno de mis profesores. Le di el nombre de mi amigo. Le pedí que investigase y si era posible que yo pudiese verlo. A las pocas semanas, el profesor me invitó a tomar un café y me dijo. No será posible que usted vea a su amigo. Está resguardado en el hospital Borda. Me han informado que presenta una alienación grave y un peligro para sí mismo o terceros. Tiene algún tipo de trastorno delirante hacia los canes. Disparó a su hermano una vez, alegando que él había visto un perro negro. Los médicos no pueden siquiera sacarlo al patio, ya que más de una vez mató a los perros que suelen polular en el lugar. Al último, lo asesinó con una cuchara. No esperen encontrar explicación en mi relato porque ni yo la tengo. Si pude soportar esto hasta el día de hoy es porque tengo herramientas para no sucumbir ante la locura. No quisiera revivir todo lo que tuve que vivir. Perdí a mi mujer, perdí a uno de mis hijos al momento del parto. Estoy maldito y voy a estarlo hasta el día de mi muerte. No crean que no busqué ayuda, pero todos me dicen lo mismo. Ir a pedir perdón al lugar deshonrado. Como cinco veces fui. Jamás volví a encontrarlo. En este momento veo a la sombra al otro lado de mi ventana. Esta vez vuelve a tener forma humana. ¿Qué sienten si les digo que vivo en un octavo piso? Eso es algo más allá de toda explicación. Eso que todavía me persigue y es una abominación sin nombre. ¡Esta historia es real!